El final de la temporada 2 de Hellwoon es un gran golfe lleno de caos que alcanza su punto crucial. El sexto episodio es el principio del fin. El mundo se ha vuelto distópico, un apocalipsis. Jin-Soo sabe lo que está haciendo la secretaria Lee, y muestra una intuición increíble en la temporada 2. En el final le envía un mensaje a la secretaria Lee, y revela que ha descubierto que ella está detrás del reciente caos, y que ha planeado secuestrar a Jung-Ya por su cuenta. Jin-Soo sabe que el gobierno quiere controlar el caos creando dos grupos opuestos. Jin-Soo expresa su intención de hablar con Jung-Ya, le pide que se la lleve, y a cambio le dará lo que quiera. Por supuesto lo que sigue no es cierto, Jin-Soo no tiene intención alguna de ayudar al gobierno. Hubo mucha agitación en el capítulo 5, y continúa con el capítulo final. Llega el decreto de Jung-Hyun-San, y la lanza como de costumbre, lo transmite con su profunda ideología religiosa detrás. Durante la demostración, Hye-Yin, Kim Sung-Yip y Jung-Ya intentan escapar del edificio, pero los miembros de la lanza los captura. Los guionistas buscan claramente alcanzar este momento en el que Jin-Soo descubre una profunda y oculta verdad sobre sí mismo, y valió la pena esperar. Jin-Soo finalmente se encuentra con Jung-Ya, y le pide a los miembros de la lanza que lo dejen ir. Con desesperación reflejada en su rostro, le explica que él también ha resucitado, pero quiere saber si ella ve a los ejecutores en los espejos. Se quiebra mientras describe cómo ha sido desgarrador una y otra vez entre mundos. Es evidente que esto lo ha atormentado desde su resurrección, algo que ha mantenido en secreto para muchos. Pero Jung-Ya le dice algo que él no quiere escuchar. Ella le explica que a pesar de lo que ocurrió, la realidad de su vida sigue siendo la misma. Ella es la madre de sus hijos. Este detalle dulce se conecta con su propósito. Aunque sus circunstancias son oscuras, ella aún recuerda quién es. Jung-Ya sugiere que ambos han experimentado infiernos diferentes, y le confirma que ella nunca ve a los ejecutores. Mira a Jin-Soo intensamente y le dice que los ejecutores están dentro de él porque es un cobarde. Por supuesto, pocos sabíamos de este momento que Jung-Ya hablaba literalmente. Un Jin-Soo confundido y en shock se da la vuelta, y no puede demostrar que los ejecutores están detrás de él. Al principio se siente feliz de que se hayan ido, pero de repente comienza a quedarse sin aliento y empieza a transformarse en un ejecutor. Jin-Soo intenta sujetar a Jung-Ya, pero Hei-Jin la salva y eventualmente se marcha. Antes de que lo haga, el rostro de Jin-Soo luce aún más desesperado mientras pide ayuda a Hei-Jin. Finalmente Jin-Soo se transforma por completo en un ejecutor, y desaparece. Al final esto confirma la historia para la temporada 3, en la que nos preguntamos por qué o qué le sucedió a Jin-Soo. ¿Es simplemente un demonio? ¿Ahora sirve al infierno? ¿O es parte del desastre natural que Sodo sigue insinuando? Tras la transformación de Jin-Soo, el gobierno notó que los disturbios habían disminuido, y la gente ya no estaba motivada para causar caos en nombre de los beneficios religiosos. Sin embargo, de manera interesante, la secretaria Lee quiere designar un nuevo presidente para la nueva verdad, y preparar una declaración sobre los pecados de Jin-Soo. A pesar de las pruebas que podrían eliminar estos cultos de una vez por todas, ella no crea que nada vaya a cambiar. La secretaria Lee quiere seguir adelante y erradicar a los miembros de la lanza, y tener a Nueva Verdad y a Sodo como dos poderes opuestos. Esto es por supuesto una crítica al uso del poder, quizás refleja la percepción de los gobiernos en todo el mundo hoy en día, con las teorías de la nueva orden mundial surgiendo en las redes sociales. La secretaria Lee insinúa que con poder puede suprimir a las personas utilizando la división y el caos. Basada en sus monólogos anteriores, no me sorprendería que esté haciendo precisamente eso. El final de la temporada 2 de Hellburn trae una intensa pelea entre Hei Jin y Sung Jip. Me dejó sin palabras lo que ocurrió después de que Jin-Soo tomó su nueva forma de ejecutor. No esperaba que la producción entregara un momento tan épico en la televisión. Hei Jin continúa ayudando a Jung-Ya, y se dirige a un depósito de autos. Mientras está allí, ve una ilustración de un elefante en el costado de una furgoneta. En el episodio anterior, Jung-Ya tuvo una visión de la muerte de Hei Jin con la misma ilustración del animal. Sabiendo que este es el momento en el que supuestamente debe morir, Hei Jin se gira rápidamente y ve a Sung Jip a punto de atacarla. Por supuesto logra evadir el ataque. Kim Sung-Jip trabaja para la secretaria Lee, por lo que esta traición se venía a venir desde hace tiempo. Hei Jin le dice a Jung-Ya que se separen. Lo que sigue es una pelea impresionante y bien coreografiada entre Hei Jin y Sung-Jip. No importa cuán brutal se ponga la situación, Hei Jin no se rinde. La pelea casi termina con Jung-Ya siendo aplastada en un auto, pero Hei Jin la salva. Honestamente, esta es una de las mejores peleas que he visto en la televisión. Contra todo pronóstico, Hei Jin eventualmente estrangula a Kim Sung-Jip, hasta que se rinde y luego le inmoviliza con una de sus esposas. Sung-Jip le dice que necesita salvar al mundo, pero ella con calma le dice que se salve a sí mismo, y le deja las llaves de las esposas fuera de su alcance. Casi nadie visita este depósito, por lo que él estará solo durante mucho tiempo. De manera interesante la profecía de la muerte de Hei Jin no ocurrió. ¿Engañó a la muerte? ¿O estaba Jung-Ya profetizando algo diferente? Hei Jin entrega a Jung-Ya a un conocido de confianza para que le lleve con sus hijos. Antes de separarse, Jung-Ya le dice que el mundo terminará, y que debe hacer lo que quiera mientras pueda. El caos se reanuda en la ciudad, y la secretaria Lee recibe un decreto. Luego más decretos son entregados por toda la ciudad. El mundo está terminando, y la nación está sumida en el terror y el pánico. Se reportan decenas de miles de decretos. Mientras tanto, Hei Jin muere. Le dice a Jung-Ya que Ha-Yul también la está esperando. Hei Jin regresa con su sobrina. Sus colegas le preguntan si este es el fin del mundo. Ella les explica que pronto comenzará un nuevo mundo. Vayan y buscan el mundo que desee. En realidad, esta es la primera vez que vemos un decreto en esta temporada, aunque hemos visto personas contemporáneas para sus muertes. Poco después de la secretaria Lee parece que muchas personas reciben decreto a la vez. Entonces, este es un símbolo de algo nuevo en camino. Esto me lleva a la pregunta, ¿un nuevo mundo para aquellos que sobrevivan? Tal parece que podría ser el efecto Thanos, pero aún no sabemos quién está chasqueando los dedos. Hei Jin deja la ciudad con su sobrina y le pregunta si puede contarle una historia sobre sus padres y cuánto la querían. Le dice que quiere ser su madre después de la historia. Las escenas en retrospectiva muestran a los padres protegiendo a su hija de los ejecutores. Los tres murieron, pero la sobrina de Hei Jin resucitó. Es en este momento que termina el episodio 6 de la temporada 2 de Hellbund. A pesar de los tres años entre la temporada 1 y la temporada 2, la historia sigue siendo tan cautivador como siempre. Hay muchas más preguntas que necesitan respuesta, ya que Hellbund se convierte en una serie goreana que debe permanecer en Netflix. La humanidad no ha sido aniquilada, pero se siente que un nuevo mundo está por comenzar. Un nuevo gobierno debe jormar si las facciones religiosas extremistas se fortalecerán. Por ahora no hay una confirmación de una temporada 3 de Hellbund, pero con la forma en que se configuró la segunda temporada para que fuera un relleno, es probable que la historia continúe más temprano que tarde. Todavía tenemos demasiadas preguntas sin respuestas sobre este universo distópico. En lugar de responder algunas de ellas, la segunda temporada simplemente nos hace pensar más. ¿Qué es este infierno? ¿Y quién está detrás de él? Seguramente esto no es simplemente sobrenatural, y debe haber algo o alguien controlando a los monstruos. Supongo que veremos más facciones políticas y religiosas en el nuevo mundo. La pregunta es, ¿podrá la humanidad sobrevivir al infierno que queda en la Tierra? Tenemos muchas preguntas las cuales serán respondidas en la siguiente temporada. Espero que te haya gustado este video y si es así no te vayas en darle una manita arriba. Recuerda suscribirte y activar la campanita para más videos como este. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!